¡Ellio! ¡Ellio! ¡Vaya! Compañeros, yo vine aquí atendiendo una necesidad. Me comprometí con ustedes y este es el tipo de proyectos que tienen que ir. ¿Por qué? Porque sí hay recursos para hacerlos. ¿Estamos de acuerdo? En este proyecto ya vimos que tiene un sentido izquierdo y un sentido derecho. Ya venimos previamente, antes de estar aquí. Y agradezco mucho a mi amigo José Luis Servín. Las asociaciones civiles son vehículos perfectos para ayudar. Y a través de Educase hemos podido ayudar a mucha gente. Y hoy el proyecto va a través de la asociación. Desde luego nos acompaña el ingeniero Colín, un hombre experimentado. Y su equipo, muchas gracias compañeros por estar aquí. ¡Bravo! Ellos son verdaderamente los expertos. ¿Qué es lo que van a hacer? Tenemos que hacer este proyecto y tenemos sus impactos en el número de personas. Lo que vamos a hacer es cuantificarlo. ¿Cuánto cuesta y a cuánta gente va a beneficiar? Vamos a presentar este proyecto para que se realice, para que se ejecute. Se acabaron los pretextos. Yo si bien voy a hacer mi labor legislativa, también en mí van a encontrar un aliado. Porque una vez que esté este proyecto, la solicitud y la petición la voy a hacer yo. Y solo ustedes, todos los vecinos, todos los beneficiarios, van a firmar para crear una verdadera petición que dé un soporte social. Las obras se deben de socializar. La demanda va de aquí para acá, no las ocurrencias de las autoridades. Y esto es una necesidad. Miren cómo está. Miren cómo está con el transporte. Necesita una ingeniería especial y por eso nosotros estamos hoy aquí. Entonces, señora, yo ya estoy aquí. A eso vine. Yo vine a esto. Yo vine a cumplir mi palabra. Entonces, lo único que les pido es que se organice. El proyecto ya se va a estar levantando. Lo importante es que se organice para que cuando se termine, las firmas. El problema de las colonias del sur es que muchas veces no están organizadas. Y en esto es un proyecto que todos quieren, ¿no me equivoco? ¿Lo quieren? Sí. Entonces, así se realizan las cosas. Con propuesta. A eso vine yo. A trabajar. A hacer la diferencia. Les pido, por favor, a los vecinos, que finalmente los ingenieros van a estar trabajando. Y que cuando esté la conclusión del proyecto, yo voy a regresar una vez más con ustedes. Para que estén conscientes del trabajo que hicimos. Así se cierra el círculo de gestión. Así se da la cara. Este es un ejemplo para las personas que dicen que están hartos de los diputados o de los candidatos que van y no regresan. Yo estoy la segunda vez que vengo aquí y hay una tercera, ¿eh? Hay una tercera. Yo soy hombre de territorio, de campo. A mí me gusta recorrer, a mí me gusta caminar. Para eso estoy hecho, para trabajar. Entonces, lo único que les pido es a los vecinos, hay que echen un ojo a los ingenieros, todas las facilidades para que realicen su trabajo de la mejor manera. Y que este proyecto lo vamos a realizar. Muchas gracias. ¡Bravo, señor!